¿Ustedes saben bailar en estas músicas? Sí, claro, así, de un lado a otro, así. Uno, dos, dos, uno, dos, dos. No, pues ya no se baila lenta, esto ahora se baila así nomás. Y con auricular, ¿entendés? Antes era que vos bailabas, ahora ya no, ahora ya así nomás. ¿Cómo la baila? Cabeceo, cabeceo. ¿Cómo? Cabeceo. Sí, eso. Y si se llama la canción fácil, suave, en su versión original era de Lionel Richie y el grupo Comores, y esta es la versión de Faith No More, sí. Temazo. Sí, por lo menos 18 años atrás. Sí, qué linda canción. Salud. Parece un viernes, ¿eh? Sí. Parece viernes, no sé. No, para descontracturar un poco. Para nosotros acá, para algunos, es realmente un día miércoles, un día de miércoles. Diego, ¿cómo estás? Ustedes ahí románticos, aquí la situación está como... Un poco más complicadita. Acá románticos a Pepe es en D, Diego. En D y nada, aunque se está apagando ya, Javier. Voy a mostrarles, vamos a avanzar. ¿Ya pudiste entrar? Enlace atrás, por favor, Diego. Quiero decirles que, gracias a que mi compañero técnico, Alan, hizo un gran esfuerzo para desviar diferentes pocitos que había, entrar en una cuadra, en otra, entramos hasta el sitio donde solamente nosotros, solo este medio está en vivo, en directo. Así que ya les mostramos, están desocupando de manera pacífica, se están retirando las familias. Llegaron a un acuerdo con la Policía Nacional y ya están desmontando sus precarias viviendas que estuvieron en este lugar por lo menos seis meses. Están sacando las chapas, las paredes de madera, de madera terciada, los puntales, están retirando sus pertenencias como los muebles electrodomésticos. Se están retirando, mi querida Leti. ¿Puedes hablar con la gente? Porque queremos saber a dónde se van, si ya tienen un plan, cuál va a ser la zona que estarían ocupando, si hay una oferta, digamos, por parte, no sé, de las personas con las que negociaron para hacer este desalojo pacífico, porque cambiaron totalmente la actitud. Leti, yo te quiero contar una historia que está a unos 40 metros de nosotros. Nos vamos a ir paulatinamente hasta una señora que cuando me dijo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde me voy a ir? Yo no tengo ni para comer hoy. No tengo ni para comer hoy, me decía. No por justificar a las personas que ocupan una propiedad privada, porque este tiene dueño, por lo menos así la justicia lo considera, pero estas familias, ¿dónde van a ir? Porque, vamos a avanzar, por favor. Ellos habían dicho, Diego, que si se les ofrecía un lugar, iban a ir y que podían dialogar y negociar. En aquella vez que decían también vencer o morir, también dijeron que si se les ofrecía una alternativa, ellos querrían ir a otro lugar. Sí, voy a preguntarle a una de las líderes y después me acerco a la historia que le quiero contar sobre el punto que me preguntaba Leti, porque es una señora que además de su condición de pobreza, tiene hermanos e hijos con una situación de discapacidad física. Por lo tanto, agrava en el caso de ella aún más su situación. Me acerco a una de las líderes. Buen día. Hola, Mabel. Estamos en vivo, en directo para El Mañanero. Mabel, ¿qué van a hacer ahora? Porque estas familias dicen no tener un sitio donde vivir. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy Mabel Cantero, vecina del lugar. Y la verdad que hay mucha gente que ya está viviendo en el asentamiento y no tiene dónde ir a vivir porque estaba viviendo en alquiler. Como te diste cuenta, hace rato estaban enfocando por esas criaturas discapacitadas. Hay muchísimas criaturas, muchas madres solteras que estaban viviendo en alquiler y vinieron a instalarse, a vivir acá en el asentamiento. Y ellos están en estampa y van a salir a la calle y van a tener sus cosas en la calle porque tampoco tienen para pagar un flete para retirarse del lugar. Mabel, la policía habla durante todo este tiempo de 15 detenidos de este sector. ¿Coincidís con ese número o hay más gente detenida? De este asentamiento, según tengo entendido yo, solamente cuatro personas fueron detenidas para indagación, investigación y para labrar su declaración. Y después fueron puestas en libertad de vuelta. Gracias, Mabel. Voy a avanzar. Leti, voy a pasar medio del contingente de la policía y te voy a mostrar la historia de una familia muy humilde. Nos decía la mamá, ¿qué pico vamos a hacer ahora? ¿Será pico que el Estado me va a dar una casita ahora? Porque me decía, mirale acá a mi hermano, mirale acá a mis hijos y yo no tengo ni para comer hoy. Entonces, a nosotros nos daba piel de gallina esta historia porque como ella, otras familias muy humildes también se encuentran en esta situación. Y ya me estoy acercando a ella porque es la que nos estaba pidiendo con mayor insistencia a ver qué se puede hacer. ¿Dónde están las autoridades que tendrían que dar un pedazo de tierra? Porque la señora no trabaja, su familia tampoco, y está en estas condiciones. Doña, buenos días. Ñaína en vivo, en directo, Mañanero P, por la tele. ¿Va a esa pandilla, doña? Gladys Gómez. Y tengo once familias. ¿Once hijos tenés? Sí, once hijos. ¿Y la hija, porque la policía ven y se imagina? Sí, la hija se la hicieron de la gente, pero el gobierno conseguimos un lugar para mí. Porque la hija se la hicieron de la gente, porque ocho años hay que alquiler. Yo soy vendedor de la almohadena, y yo no puedo ir. No puedo ir a la gente, pero no puedo ir. ¿A mi hermano, ¿y la hija? ¿Qué hay? Se me va a la hija, ya es 21 años. 21 años. La gobierno se ha hecho un sueldo para pagar con su hija, no se ha conseguido los hijas, nunca, no sé. Doña, ¿esa es la que se va a hacer? ¿Qué es la que se va a hacer? No se imagina. No se imagina. No se imagina porque se está en la calle y no va a ir a la puerta porque no se va a hacer. ¿La calle no se va a hacer? La calle se va a hacer. La gobierno se hace la que se va a hacer, aunque sea el encargado. ¿Era es la que se va a hacer, doña? Gladys Gómez. Doña Gladys Gómez, escuchaste, Leti. La señora, insistimos en esto, tiene hijos muy pequeños. En total tiene 11 hijos y uno de ellos, una situación muy complicada, más aún por los límites físicos que tiene. Ahora está sacando ella sus paredes, está destechando. Y la pregunta que ella se hace, ¿dónde va a pasar la noche? ¿Dónde va a estar? Tal vez muchos dirán, pero ¿quién les obligó a estas familias a ocupar esa propiedad privada? Esa es una propiedad privada, pertenece a otras personas, tiene dueño, es verdad. Pero ¿qué hacemos ahora con estas familias? La situación social que se complica mucho más aún, ¿qué hará el Estado con estas familias? En el caso puntual de esta señora, la señora se declara insolvente. No tiene, te decía, ni para comer hoy y mucho menos para pagar un alquiler, por ejemplo. Este es un caso en el que quedó graficado en realidad que este segmento poblacional no recibió atención por parte del Estado paraguayo. Mucho más allá de que hayan ido a ocupar estas tierras que son propiedad privada y que aparecen los dueños y muestran los documentos y ratifican y denunciaron y protegen sus tierras. Mucho más allá de que estas personas hayan violado o hayan infringido las leyes de, bueno, utilizar el término, de invadir una propiedad, ¿verdad? Pasa que cuando son pobres pues son invasores y cuando son adinerados son ocupantes. Ese es un, parece que se instaló en nuestro país. Pero el Estado paraguayo se debe hacer cargo de encontrar una solución, porque ¿cuántas familias son en total realmente, Diego? Se estimaba mil aquí. Hay mil familias que no tienen dónde ir a partir de ahora. Los sacas bien a la calle, muy bien, van a estar ahí en la calle, pero ¿y a dónde van a ir? Recordemos, Diego, que en una de tus idas justamente ahí a Capilla del Monte, inicialmente se hablaba de que se les habían ofrecido algunas tierras, cosa que ellos también luego desmintieron. ¿Alguno de los pobladores te podría decir si en algún caso hubo esas negociaciones o fue todo falso? Con Mabel, que era la mujer con la que hablamos anteriormente, una de las líderes, nos aseguró que en otra ocasión que ellos tuvieron un acercamiento, pero una sola, y se les ofreció un sitio, pero demasiado lejos. Ese es otro problema, Leti, cuando las autoridades te ofrecen, por ejemplo, un lugar muy distante de tu lugar de trabajo para que puedas ir a vivir. Es verdad, por lo menos se les ofreció, por lo menos muy lejos, y estaba la oferta. Sin embargo, estas familias dicen, pero yo trabajo aquí de limpia vidrio, tengo mi trabajo de reciclaje, y les gustaría estar en una zona no muy lejana de donde están viviendo, porque ya tienen su arraigo en la zona, porque muchas de estas familias son de San Lorenzo, la mayoría, otras son de Capiatá, de J. Augusto, pero son finalmente aquí de la zona. Y decían, si se les envía a un lugar muy distante, van a perder su trabajo, y ese va a ser otro problema que se va a ir generando. Si tengo tiempo, Javier, puedo avanzar acá a mostrarles... De Itagua se hablaba, Diego, como la zona donde podrían haberle dado tierra justamente para poder habitar a estas personas que están desalojadas. Te cuento, Leti, un problema que ellos me dicen. Por eso te digo, esto es más allá de una desocupación. Estamos hablando de algo más social, porque la mayoría dice, tener importón, entonces ya no se les da una propiedad por eso. No tiene trabajo, tiene deudas. Entonces, ¿cómo hacemos con estas familias? Buen día, don. Buen día, ñaína, en vivo, en directo, el mañanero, ¿o pe? Sí. ¿Qué es? ¿Qué se toma de forma pacífica? Sí, pacífica, ¿verdad? Se está... Ahí, yo voy a botar la... Apecha a un orejo, apecha a un orejo, yo voy a botar allá. ¿El gobierno, alguna vez, a Pepe, nos ofrece algo? Porque otros, Iñan, digo, Itagua, Pepe, la... Pepe, yo ofrece, tiene otra ubicación, Pepe, ¿no? Sí, no, no, a ver, yo le he caído a verla, yo le he ido a otro lugar, a los joven, ayer. ¿A ti, dónde es José, y la Itagua, pues? Itagua, Itagua, a Itagua, a Bahama, ella, botar la... ¿Qué dice, mamá, ya está? ¿Tiene un año, Iñan, don? Sí, señor, señor, señor. ¿Ella desde el Chama, Iñan, no se me la han de paredes, fuera? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? Gracias, don. Dejamos continuar, porque él está sacando las paredes. Hablamos con otra gente, Dios, para que cuente también lo que les toca vivir. ¿Qué tal, amigo? mientras va desechando y sacando las paredes. ¿Tú vas a poder también? ¿No molestas a mí? ¿Vale, chapa? ¿Vale, chapa, Anderga, don? Darío. Don Darío. ¿Dónde cómo eres usted en Agua? La verdad que se hace andar el cuento y las aguas. Nos empada a la calle, ven a peñar. Llevo eso a la escuela, la ven a ver las hogares. Ni hasta llevar eso negativo. Ni apoyo, ni la lugar, ni esas cosas. ¿Qué es mi familia? Sí, en Caracol. Cuando me vine a internet, no metí. Gracias, señor. Dejamos continuar. Mira, él está sacando y mira cómo saca la pared. Así está. Es impresionante, Diego. Claro, estas son personas que hoy no saben dónde van a dormir y lo peor de todo, que no saben dónde van a continuar, digamos, viviendo. Ahora, Diego, ¿a qué se debe este cambio de actitud? Bueno, que realmente celebramos, porque gracias a eso, este desalojo es pacífico, no fue necesaria que la fuerza de la policía recaiga en estas personas. Pero, ¿a qué se debe este cambio de actitud? Porque lo que veíamos meses atrás era totalmente el cuadro puerto. La actitud era otra. Sí. Yo creo que por dos factores. El primero tiene que ver con relación a que disminuyó la cantidad de los ocupantes. Los líderes, algunos de ellos fueron detenidos y ya, en consecuencia, como que se debilitó el grupo. Y el segundo factor es que hoy la policía, de manera sorpresiva, llega y les encuentra a ellos en su sueño y ya tomó todos los accesos, impidiendo así la entrada y salida de las personas en este lugar y ya les encontró a ellos, si se quiere decir, desarmados en su sueño y, por lo tanto, no quedó de otra que rendirse y retirarse. Bueno, Diego, un gusto. Gracias por estos detalles. Hasta las 9.30, Javier, es el plazo que la policía ha puesto para que estas familias puedan retirarse. Pero, como ustedes vieron, totalmente, de manera pacífica, se ha hecho este trabajo de la policía, de la fiscalía y nosotros, que es el único medio en este lugar, transmitiendo en vivo, en directo, estas escenas. Bien, gracias, Diego. Es que sí que hicieron un trabajo muy inteligente desde la fiscalía y la Policía Nacional. Tomaron mucho tiempo, porque esto hace meses que venía este conflicto, se tomaron el tiempo, estudiaron el terreno.